Hola amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy nos voy a dar una limpia buenísima, súper efectiva, muy, muy, muy fuerte para ya sea tu casa, tu oficina o tu negocio, ¿ok? Este es para cuando de verdad ya sientes que las envidias están, pero sí, terriblemente pesadas, estás prácticamente tal vez seguro de que te están haciendo algo de magia negra, algo ahí para trabarte, ¿ok? Por ejemplo, que entras ya sea a tu casa o a tu negocio y hasta te duele la cabeza, te sientes pesado, te da sueño, te sientes mal, ¿ok? Bueno, este es un remedio muy económico, muy fácil, pero no por eso menos poderoso, ¿ok? Necesitamos nuestro carboncito vegetal para los saumerios, ya te he mostrado que vienen estas presentaciones, hay otras marcas mucho más caras, pero este es un costo muy accesible, obviamente mi vasito para mi saumerio. Te he comentado que si no tienes el vasito, también puedes trabajarlo con estos platitos de cerámica, son los platitos cafeteros, aguantan muy bien el calor de tu carbón, no te preocupes. Bueno, enciendes tu carbón, por favor, y le vamos a poner el ingrediente secreto, es azufre, ¿ok? El azufre es buenísimo para quemar todas las malas vibras, para quemar todos esos larvas energéticas, para quemar todos estos problemas, ¿ok? Entonces tú le puedes decir, vale, si te dicen que en el infierno hay azufre y no sé qué, exacto, en el infierno hay azufre para quemar, para purificar a los demonios y a todas estas energías perversas, ¿ok? Entonces si tú lo quemas en tu casa, lo que vas a hacer es quemar toda esa energía pesada, fuerte, densa, ¿perfecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encendemos nuestro carbón, le ponemos rebosante de la azufre, ¿ok? Y entonces ya lo meneamos de preferencia a lo que sean las esquinas de tu hogar y lo dejamos en el centro de la habitación a que se continúe consumiendo el carbón, ¿ok? Nada más te pido un favor, ya que lo hayas encendido, te vas con todo tu amor y en cada esquina pones un poco de tiempo, un par de instantes, ¿sí? El humo lo dejas en el centro de la habitación y te sales de la habitación, ¿ok? Cierras la habitación, cierras las ventanas para que se acumule este humo, por favor, y entonces ya, no sé, media hora o una hora después regresas, ya abres puertas y ventanas y lo ventilas, ¿ok? Inclusive si tienes ventilador, lo puedes poner, es tóxico inhalar demasiado tiempo el azufre, claro, si nada más es un instante, un ratito en lo que colocas los saumerios, no te va a pasar nada. Yo he quemado muchísimos de estos saumerios y eme aquí, ¿sí? Ok, pero no es de que lo quemes y tú te quedas aquí y lo estés todo el tiempo inhalando, perfecto, porque es nocito. Entonces, ese es muy, muy bueno, ya sabes, lo puedes hacer junto con la oración del incienso y de los saumerios, perdón, la de casa de Terusalén, esa ya te la enseñé también en otro video. Entonces, este es un remedio muy, muy fuerte y muy, muy bueno. También ya en otro video te recomendé estas velas que vienen tipo sirio, con todos estos símbolos, son muy buenos también para ayudarte a darle luz a tu casa y armónil. Entonces, podrías quemar tu azufre y tener en esa habitación o en esa casa o en esa oficina que quieres purificar, dejar una velita en un lugar, por favor, que no le den chiflones de aire, que no esté cerca de cortinas, que no haya riesgo de que nada se encienda y dejar, no sé, a lo mejor una semana o un poco más de tiempo con luz constante de vela, para que obviamente esta luz, este fuego y aparte este incienso, este humo que estamos quemando del azufre, nos ayude a purificar y aligerar el ambiente. Espero que este video te haya gustado, espero que te sirva. Por favor, si tienes una circunstancia si hazlo, seguramente te va a servir, es muy muy poderoso. Espero que me regales un like si te gustó este video, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Recuerda que todos los lunes un video nuevo y todos los jueves una video respuesta a las preguntas más frecuentes aquí abajo. Ok, gracias, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.